Hola fanáticos de las aventuras virtuales, soy Estefany y este es un nuevo episodio de Juegos en Línea ETV. Este capítulo será un especial no apto para cardíacos en el que les mostraré un top con los mejores juegos de terror y suspenso. Además, haremos una reseña de los títulos Resident Evil Operation, Raccoon City y Silent Hill Dumpur. Así que... ¡Prepárense porque la mejor información gamer está aquí en Juegos en Línea ETV! ¡Bienvenido! La mejor información gamer está aquí en Juegos en Línea ETV. Te recomendamos ver este top en compañía de alguien ya que su contenido puede ser muy escalofriante. Juegos en Línea... 5 Doom 3 Es un título en el que el jugador no se enfrenta a enormes hordas de enemigos, sino que es un enemigo el que lo acecha. Se caracteriza porque los efectos de luz son sumamente cuidados y el diseño de los niveles, la iluminación y la situación de los enemigos están pensados para que el gamer sienta pánico. 4 Fear Es un survival horror como pocos. El nivel de detalles visuales es realmente extraordinario. La ambientación, los climas de terror, acompañados por una música de transición en los recintos por los cuales el protagonista se mueve, hacen que Fear sea un título que puede hacer saltar al jugador de su asiento. 3 Project Zero Es uno de los títulos más espeluznantes del mundo de los videojuegos. Con una gran historia, un excelente uso de la cámara, un acabado gráfico realmente llamativo y una genial ambientación, Project Zero logra ser denominado como el juego de terror fotográfico. 2 Resident Evil La historia basada en el peligroso virus que se propagó por la corporación Umbrella, transformando a todos los humanos en zombies y que tiene como íconos a Chris Redfield, Leon S. Kennedy, Jill Valentine y Claire Redfield, ocupa la segunda posición de nuestro top. 1 Silent Hill El survival horror creado por Konami es considerado por muchos como el juego más aterrador de la historia. Esto gracias a sus historias complejas que se desarrollan como una película, por sus ambientes detallados y perturbadores, así como la escalofriante banda sonora compuesta por Akira Yamaoka. Juegos en línea Es cierto que todos los fanáticos de los zombies desean tener en sus manos el título de Resident Evil 6, pero mientras esperan la confirmación de cómo y cuándo llegará, podrán entretenerse con Resident Evil Operation Raccoon City. Es un título que está ambientado entre los hechos de Resident Evil Outbreak y Resident Evil 3 Nemesis. El juego es una reinterpretación de los acontecimientos descritos en los juegos originales. Por primera vez, los jugadores van a tener una idea del incidente de Raccoon City desde el lado de los autores en lugar de los protagonistas de la serie. Los usuarios tomarán el papel de un grupo de agentes de seguridad de Umbrella y de los miembros de las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos. La novedad del juego se verá reflejada en la jugabilidad. Esta se centrará en la acción cooperativa, proponiendo a los gamers jugar con hasta otros tres amigos. Resident Evil Operation Raccoon City saldrá al mercado en invierno del 2012 y estará disponible para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Para los amantes de los survival horror, vuelve el título insignia del género. Les estoy hablando de Silent Hill Downpour, un terrorífico juego que le pondrá los pelos de punta a todos los jugadores. Konami pretende volver a sus orígenes, donde esperan retomar sus historias complejas, ambientes detallados y perturbadores, así como la escalofriante banda sonora. El personaje principal de la historia será Murphy Pendleton, un presidiario que sufre un accidente cuando es trasladado a la prisión de máxima seguridad Royal State Prison, el cual ocasiona su llegada a la ciudad de Silent Hill, donde será recibido por sus misteriosos habitantes y donde vivirá lentamente un infierno. Además, destacará sobre otras entregas de la saga en el sentido de que la ciudad y sus alrededores aumentarán considerablemente su tamaño. Por otra parte, el sistema de armas ha sido revisado y ahora éstas se irán desgastando según el uso. Silent Hill Downpour estará disponible para Xbox 360 y PlayStation 3. Hemos llegado al final de este espeluznante episodio de Juegos en Línea TV, pero desde ya te invito a nuestra próxima emisión. Y recuerda, no te despegues de nuestro portal www.etv.net.co, el mejor entretenimiento en un solo sitio. Chao.